¡Hola! Quiero que vean esto. Que dejamos de vivir en el presente y estamos tan ocupados de todo lo que nos sucedió y probablemente con esa insortidumbre de todo lo que va a venir, que dejamos de disfrutar en el aquí y en el ahora, donde están las soluciones. Si tú miras a tu alrededor, te vas a encontrar con mensajes que la vida tiene para ti, que el Padre, que el Tao, que la fuente o que tú mismo o el universo ahora mismo están dejándote para que encuentres el camino hacia ese lugar de paz que estás buscando. Sin embargo, esto no va a suceder si es que estás esperando que alguien o algo haga ese milagro o eso que estás buscando en la vida, sino que definitivamente el estar presente significa que empiezo a entender para qué significa cada uno de los elementos que están presentes en mi vida. Para qué este lugar, para qué las señales, para qué inclusive el conflicto. Y desde ahí, con amor, lo que hago es bendecirlo. Estar presente justamente me permite bendecir. Y esto tiene que ver con qué? Con el bien decir y decir bien las cosas, en lugar de probablemente maldecirlas y con esto condenarlas para un futuro de dolor, de tristeza, que probablemente no me va a permitir conseguir esa paz que tanto anhelo. Sin embargo, una vez más, la invitación es que puedas estar presente y que cada situación, así sea compleja, dolorosa, difícil o que probablemente ahora mismo no la quieres vivir, la puedas atraer a tu vida y decir, esta es mía y la bendigo. Y bendigo y digo, esta es una oportunidad para que yo pueda ser feliz. Solo necesito estar en el aquí y en el ahora para entender cuál es el mensaje. ¡Gracias!